Como un par de chiquillos A punto de descubrir El juguete anhelado Tú y yo íbamos nerviosos Mirando a los lados Y volteando hacia atrás Llegamos a un hotel Listos para el amor ¿Quién iba a imaginarlo? Que amor de ocasión Se iba a convertir En una bomba de pasión Cumplí el 22 Y yo 42 Años de experiencia Maestro en el amor Con mucha disolvencia No pude entender Pero después de ahí No puedo estar sin ti Y esto va para ti Chiquitita Pensé que era una historia Que tiene un principio Pero nunca viene sola Trae un final feliz El amor de los dos Continúa sin temor Cumplí el 22 Cumplí el 22 Y yo 42 Años de experiencia Maestro en el amor Con mucha disolvencia No pude entender Pero después de ahí No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti